Con participación de instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales de la provincia, el alcalde de Guaraz, Vladimir Mesa, rindió cuentas en una audiencia pública realizada en el Centro Cultural que se prolongó por más de cinco horas. En su exposición genérica destacó que en la anterior gestión se recibió por concepto de canon entre el 2007 al 2010 98 millones de nuevos soles, donde no hubo audiencia pública, mientras que desde su ingreso a la Municipalidad de Guaraz del 2011 al 2013 se percibió 53 millones, casi la mitad debido a la reducción del canon minero, motivo por el cual suscribió convenios tanto con el Gobierno Central y Gobierno Regional que ascendieron a 68 millones de nuevos soles. Por tanto, en estos casi tres años de su gestión en Guaraz, se tiene una inversión de 121 millones de soles, dando empleo y desarrollo a los pobladores de la provincia. Se entregaron el día de ayer el expediente técnico, por ejemplo, de los proyectos del río Pincai en su primera etapa, que corresponde del puente Gamarra hasta el puente Huascarán, donde ya va a ser intervenido con este presupuesto todo lo que es el malecón sur del río Pincai, que no se pudo hacer ni un metro cuadrado de obra que lo que corresponde a la jurisdicción de la provincia. En las conclusiones, el burgo maestre de la capital del departamento de Ancash expresó que la reducción del canon minero afectó la consolidación de los proyectos en la provincia. Ante ello, se emprendió las gestiones para conseguir inversión para Guaraz. No hubo un banco de proyectos que incluya proyectos de trascendencia para la provincia. Hoy sí lo tenemos y lo podemos decir con total transparencia de que ahora en el río Pincai tenemos de campo a campo la factibilidad aprobada por los 82 millones de nuevos soles. O sea, en la calle que nos va a suceder la gestión que se va a venir la próxima, ya tiene un proyecto, ya tiene el perfil aprobado, la factibilidad aprobada del río Pincai. La escasa recaudación fiscal y base tributaria desactualizada. Ahora se ha recuperado la confianza de los contribuyentes y mejorado la recaudación tributaria. Reconoció que falta de una cultura en manejo y recolección de residuos sólidos, la cual se está trabajando en un proceso a plazo mediano y largo y con nuevas compactadoras. Del mismo modo dijo que la violencia familiar, hurto en las calles y la venta sin control de bebidas alcohólicas, eran un problema. Hoy se está superando con el plan Calabaza y gracias al apoyo de Ecoprosec, las mismas que se reforzarán en los próximos meses. Finalizó indicando que asume el compromiso de mantener una inversión equilibrada entre la zona rural y la ciudad.